El canal Cristiano C.J.T.R., suscríbete ya Cuando andaba en quiniel, cosas y fantasía Era mi corazón, sin amor en Jesús El mundo me engañaba, no tenía amor Dolores y tristez, había en mi corazón Cuando andaba en quiniel, cosas y fantasía Era mi corazón, sin amor en Jesús El mundo me engañaba, no tenía amor Dolores y tristez, había en mi corazón No quiero más volver a lo que fue ayer No quiero no volver a lo que fue ayer Si el mundo que viví, solo dolor y tristeza Dejo en mi corazón No quiero más volver a lo que fue ayer No quiero no volver a lo que fue ayer Si el mundo que viví, solo dolor y tristeza Dejo en mi corazón Si el mundo que viví, solo dolor y tristeza Dejo en mi corazón No quiero más volver a lo que fue ayer Cuando mi Jesucristo Cuando mi Jesucristo llegó a mi corazón A mi alma para siempre, que razón de vivir Recordar lo difícil Recordar lo difícil No quiero más volver a lo que fue ayer Por tanto, todo el dolor No quiero no volver a lo que fue ayer No quiero no volver a lo que fue ayer Si el mundo que viví, solo dolor triste, dejó en mi corazón No quiero más volver, a lo que fui ayer No quiero no volver, a lo que fui ayer Si el mundo que viví, solo dolor triste, dejó en mi corazón Si el mundo que viví, solo dolor triste, dejó en mi corazón No quiero no volver, a lo que fui ayer Si tu alma y corazón, se entristece para siempre No hay otra razón, en lo que poder hacer Ya no vivas más así Y piensa en lo que viene, lo que ha de venir Ya no sigas más cerrado, perdido en la maldad Pues el mundo lo que ofrece es más que solo vanidad Ya no sigas más cerrado, perdido en la maldad Pues el mundo lo que trae, solo engaños, nada más Ya no sigas más cerrado, perdido en la maldad Pues el mundo lo que ofrece es más que solo vanidad Ya no sigas más cerrado, perdido en la maldad Pues el mundo lo que trae, solo engaños, nada más Si tú quieres batallar, la batalla en Jesucristo Ya no sigas más cerrado, perdido en la maldad Te hará a ti descansar, y tus cargas quitará Ya no vivas más así Y piensa en lo que viene, lo que ha de venir En el tiempo pasajero Ya no sigas más cerrado, perdido en la maldad Pues el mundo lo que ofrece es más que solo vanidad Ya no sigas más cerrado, perdido en la maldad Ya no sigas más cerrado, perdido en la maldad Ya no sigas más cerrado, perdido en la maldad Pues el mundo lo que ofrece es más que solo vanidad Ya no sigan más cerrados, perdidos en la maldad Pues el mundo lo que trae solo engaños, nada más Música Viviendo en tristeza llegar, el gran amor, inmenso amor Rociando tanto sufrimiento en Jesucristo es más que bendición El mundo lo que a ti te ofrece, es vanidad y más dolor Lo que te crees ser muy bueno es lo más difícil en tu corazón No olvides lo que el mundo ayer dejó en tu corazón Vacío tanto sufrimiento que no has podido ni olvidar No olvides lo que el mundo ayer dejó en tu corazón Vacío tanto sufrimiento que no has podido ni olvidar Grupo Sinaí te ama con amor de Dios Te llama y te dice que el mundo hablará de ti Pero si eres tú muy fiel, tú vencerás Grupo Sinaí te ama con amor de Dios Te llama y te dice que el mundo hablará de ti Pero si eres tú muy fiel, tú vencerás Música Viviendo en tristeza llegar, el gran amor, inmenso amor Vacío tanto sufrimiento en Jesucristo es más que bendición El mundo lo que a ti te ofrece, es vanidad y más dolor Lo que te crees ser muy bueno es lo más difícil en tu corazón No olvides lo que el mundo ayer dejó en tu corazón Vacío tanto sufrimiento que no has podido ni olvidar No olvides lo que el mundo ayer dejó en tu corazón Vacío tanto sufrimiento que no has podido ni olvidar Grupo Sinaí te ama con amor de Dios Te llama y te dice que el mundo hablará de ti Pero si eres tú muy fiel, tú vencerás Música Tu cocina y te ama con amor de Dios Te llama y te dice que el mundo hablará de ti Pero si eres tú muy fiel, tú vencerás Música 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 Eres una linda rosa Eres un lindo clave Eres un lindo clave Eres una linda rosa Eres un lindo clave Eres la mañana tierna que por la quebrada yo pasé ayer Eres la mañana tierna que por la quebrada yo pasé ayer Música Música Ser un reino puedo ser Para regalarte todo Para regalarte todo Ser un reino puedo ser Para regalarte todo Y todo lo que yo tengo te lo regalo en el nombre, en el nombre de Jesús Y todo lo que yo tengo te lo regalo en el nombre, en el nombre de Jesús Música 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 Amame como a ti misma, y así tu me amarás Música Y en el nombre del Señor todo hecho será y por el vendrá Música En el nombre del Señor todo hecho será y por el vendrá Música Ser un reino puedo ser Para regalarte todo Para regalarte todo Ser un reino puedo ser Para regalarte todo Y todo lo que yo tengo te lo regalo en el nombre, en el nombre de Jesús Música Y todo lo que yo tengo te lo regalo en el nombre, en el nombre de Jesús Música Música Y así tu me amarás Música Amame como a ti misma, y así tu me amarás Música Y en el nombre del Señor todo hecho será y por el vendrá Y en el nombre del Señor todo hecho será y por el vendrá Música Música En mi vida solo queda una esperanza En mi vida solo queda una ilusión Música 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 Me amaste muriendo en aquella fruta cruz por salvarme del pecado y del dolor, que amaré muy tiernamente sin pensar. Y en mi vida te daré por siempre igual, aunque sube en este mundo de dolor, pero sé que tendré un mejor final. Tú me amaste cuando no te conocía, tú me amaste cuando todo era peor. Tú me amaste muriendo en aquella fruta cruz por salvarme del pecado y del dolor. Tú me amaste muriendo en aquella fruta cruz por salvarme del pecado y del dolor. En mi vida solo queda la esperanza. En mi vida solo queda una ilusión de amarte tiernamente para ver tierra y el sol y sentir en el corazón. Tú me amaste cuando no te conocía, tú me amaste cuando todo era peor. Tú me amaste muriendo en aquella fruta cruz por salvarme del pecado y del dolor. Tú me amaste muriendo en aquella fruta cruz por salvarme del pecado y del dolor. Tú me amaste muriendo en aquella fruta cruz por salvarme del pecado y del dolor. Y en mi vida te daré por siempre igual, aunque sufra en este mundo de dolor, pero sé que tendré un mejor final. Tú me amaste muriendo en aquella fruta cruz por salvarme del pecado y del dolor. Tú me amaste muriendo en aquella fruta cruz por salvarme del pecado y del dolor. Tú me amaste muriendo en aquella fruta cruz por salvarme del dolor. Tú me amaste muriendo en aquella fruta cruz por salvarme del pecado y del dolor. Tú me amaste muriendo en aquella fruta cruz por salvarme del pecado y del dolor. Tú me amaste muriendo en aquella fruta cruz por salvarme del pecado y del dolor. Tú me amaste muriendo en aquella fruta cruz por salvarme del pecado y del dolor. Tú me amaste muriendo en aquella fruta cruz por salvarme del pecado y del dolor. Tú me amaste muriendo en aquella fruta cruz por salvarme del pecado y del dolor. En angustia yo voy pasando Ese infinito inmenso amor siempre me da Es tan inmenso, es tan exceso Que yo no puedo expresar ese inmenso amor Es tan inmenso, es tan exceso Que yo no puedo expresar ese inmenso amor Él entra en mi corazón, infeliz con él yo siempre voy Él me da la libertad para cantar Él entra en mi corazón, infeliz con él yo siempre voy Él me da la libertad para cantar Él me da la libertad para cantar Sé que muchas veces te fallé Pero una última esperanza diste a mi vivir Nunca olvidar lo más que quiero El inmenso amor que tú le has dado a mis fuerzas de vivir Sé que no te niegas a escuchar a que no he sido fiel a tu llamado Pero cuando quiero hacerte franco, la mentira y el engaño me lastiman Sé muy bien de que Cristo en la cruz murió por mí Perdóname, no puedo yo vivir sin nuestro amor Sé muy bien de que Cristo en la cruz murió por mí Perdóname, no puedo yo vivir sin nuestro amor Sé muy bien de que Cristo en la cruz murió por mí Sé que muchas veces te fallé Pero una última esperanza diste a mi vivir Nunca olvidar lo más que quiero El inmenso amor que tú le has dado a mis fuerzas de vivir Sé que no te niegas a escuchar a que no he sido fiel a tu llamado Pero cuando quiero hacerte franco, la mentira y el engaño me lastiman Sé muy bien de que Cristo en la cruz murió por mí Perdóname, no puedo yo vivir sin nuestro amor Sé muy bien de que Cristo en la cruz murió por mí Perdóname, perdóname, no puedo yo vivir sin nuestro amor Perdóname, 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 perd Alégrate joven y toma placer de tu corazón Pero sabes muy bien que sobre estas cosas te juzgará Dios Alégrate joven y toma placer de tu corazón Pero sabes muy bien que sobre estas cosas te juzgará Dios Quita fuerte tu corazón esa ira y esa maldad Porque la adolescencia y la juventud todas son vanidad Quita fuerte tu corazón esa ira y esa maldad Porque la adolescencia y la juventud todas son vanidad Mira que no te ha llegado la voz de la muerte y tienes perdón Porque dice la Biblia que los que mueren en la maldad ya no hay más perdón Mira que no te ha llegado la voz de la muerte y tienes perdón Porque dice la Biblia que los que mueren en la maldad ya no hay más perdón Quita fuerte tu corazón esa ira y esa maldad Porque la adolescencia y la juventud todas son vanidad Quita fuerte tu corazón esa ira y esa maldad Porque la adolescencia y la juventud todas son vanidad Aleluya Y los vamos con el grupo Sinaí Alegrate joven y toma placer de tu corazón Pero sabes muy bien que sobre estas cosas te juzgará Dios Alegrate joven y toma placer de tu corazón Pero sabes muy bien que sobre estas cosas te juzgará Dios Quita fuerte tu corazón esa ira y esa maldad Porque la adolescencia y la juventud todas son vanidad Mira que no te ha llegado la voz de la muerte y tienes perdón Porque dice la Biblia que los que mueren en la maldad ya no hay más perdón Mira que no te ha llegado la voz de la muerte y tienes perdón Porque dice la Biblia que los que mueren en la maldad ya no hay más perdón Quita fuerte tu corazón esa ira y esa maldad Porque la adolescencia y la juventud todas son vanidad Quita fuerte tu corazón esa ira y esa maldad Porque la adolescencia y la juventud todas son vanidad Aleluya Y nos vamos con el grupo Sinaí Música 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 Música